Otro robo también, un robo millonario, es el que ocurrió en un depósito del Palacio del Rodado en la calle Santiago del Estero, PTT. Recuerdan ustedes que en ese sector funcionaba el viejo edificio de la Guardia de Infantería. A metros de urgencias, ¿no? A metros, en frente del Hospital de Urgencias. Precisamente, allí se cree que ha sido durante el fin de semana largo de Pascua, se hicieron un boquete y se llevaron un botín millonario, PTT. Exactamente, se estima que más de 15 millones de pesos en mercadería, 20 motos eléctricas, 120 monopatines. Los delincuentes trabajaron durante mucho tiempo y con absoluta impunidad, hasta el momento no hay detenidos. Otro golpe, no afuera de la circunvalación, no lejos del corazón del centro, sino en una zona neurálgica, ¿no? Bueno, los vecinos dicen que no vieron nada raro. En principio, para semejante cantidad de cosas que se llevaron, tienen que haber utilizado un camión. Y también los delincuentes se llevaron todas las cámaras de seguridad que la empresa tenía, obviamente, para registrar algún movimiento. Bueno, en este caso, las cámaras, si es que registraron el robo, no van a servir de elemento de prueba, porque también se la robaron los ladrones. Otro. Otro. Otro.